Capítulo 1 ¿Por qué das vueltas de aquí para allá? Pudiste haberte reunido con Pasha en territorio neutral. Quizá para Pasha es más cómodo así. Sí, es solo que extraña la casa. Decidí que le daría seis meses más. Que disfrute. ¿Cuáles seis meses, Marina? Ya hace un año que no están juntos. ¿Crees que va a estar con esa chiquilla? Ya verás que no. Mira, no quería decirte esto. El viernes pasado Oleg nos visitó. Él y Anton bebieron. Oleg mencionó que iba a pedirte el divorcio. Yo misma lo escuché. ¿Y te lo callaste? Marina, tú nunca escuchas a nadie. Todo se acabó. Escucha, para ti nada se acabó. Mira alrededor. Eres joven, hermosa, tienes todo por delante. Sí. Marina. 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 Hola. Ah, hola. Pues, ¿me llamaste? Sí. ¿Tú quieres divorciarte? Bueno, sí, iba a hablarte sobre esto. Lena y yo vamos a casarnos. Pues, felicidades. Me alegro. Me disculpo, no lo planeamos. Nosotros podemos seguir siendo amigos, al menos por Pasha. Eso me gustaría mucho. Muy bien. No me voy a entrometer. ¿Cómo nos divorciamos? Bueno, quédate con todo. La casa, el apartamento, el auto. Y puedes estar segura de que a Pasha no le faltará nada. Pues, la verdad, eso no lo dudo. ¿Tú subirás a verlo? Sí, creo que debo hacerlo. Siento pena. A esta edad, quedarse sin esposo, sola. Mejor piensa en otra cosa. ¿A quién vamos a invitar a la boda? ¿O solo seremos tú y yo? Mi madre y yo estamos disgustadas. Y mis amigas tampoco van a venir. Honestamente, no importa. Solo te quiero a ti. Porque yo te amo. Pero tu sueño de toda la vida era un vestido, un pastel. Bueno, soñar no es malo. Además, el pastel siempre se puede encargar. ¿Sabes qué? Casémonos y vayámonos. Disfrutemos de nuestra luna de miel. ¿Qué te parece París? ¿Quieres ir a París? No, no quiero. ¿Por qué lo dices? Porque en París fue tu historia con Marina. Y yo quiero ir al mar. Hace poco encontré esto. Veamos. El agua y el cielo del mismo color. Es hermoso, ¿verdad? Mucho. ¿Dónde es? Tailandia. ¿Quieres ir a Tailandia? Ajá. Entonces iremos a Tailandia. ¿Me merezco un beso? ¿Qué? Alec Dimitrich. Alec Dimitrich. En 15 minutos tiene una reunión y a las dos debe recibir a los japoneses. Ya lo sé, Sonia. Dime, ¿el director estará hoy? Me parece que sí. Entonces avísame, tengo que hablar con él. Sí, está bien. ¿En 15 minutos en la sala de juntas? Ajá, estaré ahí. De acuerdo. Vaya. ¿Te gusta? Luces como si no fueras al trabajo, sino a una cita. ¿Sabes qué? Decidí que a partir de ahora luciré así siempre. ¿Quieres ir a desayunar? Desayuna sin mí, ¿sí? Ya me harté de estar en la cocina. Quiero sentarme en silencio y tranquila. Entiendo. Así que ahora tienes una nueva vida y yo tendré que arreglármelas. ¿Qué hice para tener un hijo tan maduro y comprensivo? Oye, Sonia, estaré en la reunión. Ajá, le avisaré a Oleg Dimitrich. ¿Se puede? Camarada mayor. Sí. Este es tu teléfono. Ajá, gracias. Esposa. Esposa. Sí, Oleg, te escucho. Hola, ¿hablo con Marina Pavlovna Surableva? Sí, soy yo. Soy el investigador Morozov. O sea, Marina, soy Andrey Morozov. ¿Me recuerdas? Sí, lo recuerdo. Diga qué sucede. Muy bien. En fin, el caso es... ¿Cómo decirlo? Con Oleg... Hubo una desgracia. ¿Qué? ¿Cuál desgracia? Cayó por la ventana. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Por qué no hablas? ¿Puedes venir ahora mismo a su oficina? Sí. Sí, está bien. Voy en camino. Bien, aquí te espero. Marina, querida. Esto es horrible. ¿Cómo sucedió? Ven para acá. Creo que hay algo que debes saber antes de hablar con el investigador. ¡Antón, dilo ya! Él saltó por la ventana. Así solucionó el problema. ¡Tonto! ¿Qué es lo que debo saber? Creo que aceptó un soborno. ¿Un soborno? Bueno... ¿Él te dijo eso? Por supuesto que eso nadie lo confiesa. Pero tengo razón para pensarlo. No, eso es absurdo. Es imposible. Hace como una semana él vino a verme muy deprimido y no se hallaba. Dijo que estaba metido en algo serio. ¿Y tú? ¿Yo qué? Yo le ofrecí mi ayuda. Pero se negó rotundamente. Me dijo que no me metiera. Que él se encargaría de todo. Ya. ¿De qué se encargaría? ¿De quién? ¿Alguna vez has oído hablar de la compañía Build Reform? Ah, sí. ¿Una empresa de construcción? Y nuestros clientes ganaron una licitación para la producción de la planta incineradora. Bueno, Oleg les dio un dictamen positivo. ¿Y? Ahí no se puede construir. Hay complejos residenciales alrededor. Ya entiendo. Se vislumbraba un escándalo. Nosotros logramos silenciar el asunto, pero los representantes de Build Reform demandaron que Oleg ya tenía sus millones. Por cierto... ¿Qué? El investigador no debe saberlo. ¿Por qué? ¿Cómo crees que Pasha debería vivir con la información de que su padre es un suicida y un corrupto? No estaría en contra de tal verdad. No puede ser. No lo creo, no. Nunca creeré que Oleg aceptara sobornos. No tienes idea de cómo él cambió en el último año. Desde que se juntó con Lena fue como si lo hubieran reemplazado. Ella ya lo sabe. No sé cómo decírselo. Nunca llegamos a ser amigos. Ya terminamos. De acuerdo. Hola, ¿otra vez? Hola, André. No esperaba encontrarme contigo. Y menos en estas circunstancias. ¿Tú vas a llevar este caso? Sí. Adelante. Buenas. ¿Qué tal? Por aquí. Ajá. ¿Y luego? ¿Tienes alguna versión de los hechos? Hasta ahora solo una. Un suicidio. No, eso no es cierto. Él quería tener una vida larga y feliz. Y más con su joven amante. ¿Ustedes se divorciaron? Oficialmente no, pero en estos días íbamos a hacerlo. Sé que él no se suicidaría. Alguien lo mató. ¿Estaba amenazado? Su trabajo es averiguarlo, detective. ¿Algún sospechoso? ¿Un cliente? ¿Alguien? Escucha, tenemos un hijo y Oleg nunca le haría eso. Él amaba la vida y habría luchado por ella. Yo, yo lo sé. Marina, escúchame. Yo también tengo experiencia en estas cosas. Y para mí es obvio que tu marido estaba teniendo problemas. No sé qué te hace decirlo. Pues, iban a divorciarse, ¿no? Sí. Entiendo que en el trabajo tampoco le iba muy bien. Y su vida privada estaba comenzando desde cero. Y a nuestra edad, para un hombre, esa situación es como una mina de acción retardada. Cualquier pequeñez puede causar la explosión. Interesante. ¿Qué clase de pequeñez? Bueno, si él dejó algún mensaje, hay oportunidad de averiguarlo. De lo contrario, no. Ya veo. Gracias, me voy. Eso sí consideras que ya no me necesitas. Claro. Si necesito algo, te llamaré. Pasha, soy yo. ¿Estás en casa? Sí, ya estoy en casa. Muy bien, llegaré pronto. ¿Por qué tan temprano? Tan pronto llegue, te cuento. Espérame. Mamá, ¿segura que estás bien? Es que no puedo hablar ahora. Estoy en un semáforo. Cuando llegue, te cuento. Un momento. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Así que ustedes, Lena. ¿Puedo pasar? Sí, claro, adelante. Gracias. ¿Por qué no me avisó que venía? ¿Quiere que le prepare un café o un té? Oleg, no debe tardar. Últimamente llega temprano del trabajo. Lena, por favor, no necesito nada. Tengo que decirle algo. ¿Sucedió algo? ¿Por qué no se sienta? ¿Es sobre Oleg? Dígamelo. Oleg se ha ido. Él está muerto. No. No. Dios mío. Lena, 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 despierte, Lena. Quíteme las manos de encima. No me toque. ¿Por qué inventa? Es todo falso, ¿verdad? Me está mintiendo a propósito. Es su culpa. Eso no es verdad. Yo no le creo. No se vaya. Mi hijo está en casa. Él aún no sabe nada. Tengo que estar con él. Cierre la puerta, por favor. No me dejes sola. Mi vida se terminó. Lo superará. ¿Y tú dónde estabas? Ya venías en camino. Hola, hijo. Marina, querida. No pudimos quedarnos en casa. Vinimos a apoyarte. Pensamos que Pasha ya lo sabía. Fue sin querer. Pasha, es que yo no quería hablar de eso por teléfono. ¿Me entiendes? Pasha, ¿qué ocurre? Nos sentimos mal. Tu mamá no tiene la culpa. Ella debió habermelo dicho, no ustedes. Que mi padre se suicidó era algo que debía habermelo dicho mi madre. Y no importa qué relación tenían. Espera. ¿Cómo que se suicidó? ¿Por qué crees que se suicidó? Eso no es verdad. Tú le dijiste eso. ¿Qué derecho tenías de decir esa mentira? Pasha, eso no es cierto, ¿entiendes? Yo también dije que era absurdo. Mi padre y yo iríamos a Karelia en las vacaciones a pescar. ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, por favor, perdonen a este idiota. Lo conté como era. No lo pensé. Me confundí como un niño pequeño. Marina, nosotros vinimos corriendo como locos. Tú no estabas. Pasha no podía contactar contigo. Temimos por ti. Muy bien. Ahora escúchenme atentamente. Pasha, lo del suicidio queda totalmente descartado. ¿Me escucharon? Es que papá nunca habría actuado así, principalmente por ti. Nunca. Y ustedes, ustedes lo conocen de toda la vida, desde pequeños. Ahora escúchanos a nosotros. Pase lo que pase, sepan que para nosotros ustedes son más que una familia y a Pasha no le faltará nada, te lo prometo. Te lo prometo como padrino. y a Pasha. ¡Gracias! ¿Pero por qué me estás persiguiendo? Eso es todo. Los hechos se confirman. Oleg dejó un video de despedida en su teléfono. Pero está dirigido a Elena Viesnikova. ¿Qué sucede, Marina? ¿Te sientes mal? ¿Quieres agua? No necesito agua. No me lo dijo a mí. Ni a su hijo. Sino a su amante. Marina, lo siento. Pero tú misma te convencerás. Ya hice una copia de los materiales. Por eso te devuelvo el teléfono. ¿Por qué no a ella? Porque tú aún eres la esposa oficial. Cerraré el caso. Pero tú... ¿Tú comprendes que lo pudieron haber amenazado? Pudieron haberlo forzado a decir lo que ellos quisieran. ¿Quién es Marina? Tú misma lo verás. No hubo ningún crimen. Bueno, no lo quería decir. Pero Basov me dijo que poco antes de morir, Oleg tomó una gran cantidad de dinero de una empresa de construcción. ¿Algún soborno? No lo sé. No creo que haya sido un soborno. Pero es posible que las personas de esa empresa puedan estar involucradas. Ya lo sé. Sé que piensas que estoy loca, pero... te juro que no tengo a nadie más a quien recurrir. Bueno, vamos a suponer. Y si Oleg resulta ser un corrupto... ¡Sí! ¡Tú eres la culpable de todo! ¿Ya nos tratamos de tú? Te beneficiaste con su muerte. Porque si estuviera vivo, se repartirían todo. Por eso no aceptabas el divorcio. Señorita Biasnikoma, tranquila. Un momento. ¿Pretendes insinuar que maté a mi propio esposo? ¡Ya no era tu esposo! ¡Hace un año que vivía conmigo! Oficialmente seguía casado con Marina Surableva. Y por cierto, él se disponía a dejarnos sus bienes a mí y a mi hijo. Y sabes, es totalmente legal, porque son bienes adquiridos en el matrimonio. ¿Entiendes? ¿Y a conciencia? Pensábamos casarnos. Nos amábamos con locura. Pero ella no quería darle el divorcio. Yo no quería darle el divorcio. Me lo pidió el día de ayer. Es una estupidez. No acabo de entender. Tú crees que yo te debo algo, ¿verdad? Tú viniste a conquistar Moscú. Pues adelante. Pero no te metas conmigo, ¿entendiste? Aléjate de mí y de mi hijo. Surableva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y si ella lo indujo al suicidio? ¿No ve que ella no quiere compartir nada? Por ley, ella no está obligada a compartir. Tampoco entiendo la causa de sus pretensiones. No importa. Quiero presentar una denuncia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué quiere escribir en su denuncia? ¿Dónde están las pruebas? Verdaderamente, tengo la impresión de que está difamando conscientemente a Azura Bleva. Esto me temo que por el artículo 128, sección primera, conlleva una seria responsabilidad. ¿Va a continuar? Hagamos esto. No escribirá nada. Y la verdad, no le aconsejo que discuta con ella, porque tiene un video de Oleg, en el cual él lo confiesa todo y va dirigido a usted. Ah, ¿cómo cree usted que puedo conseguir ese video? No sé, ustedes se han dicho tantas cosas que... probablemente deba disculparse. ¿Me pide que vaya a pedirle disculpas? No. No. Usted debe tener una copia. ¿Puede dármela para verla? No puedo. Usted es una persona extraña, que no guarda relación con la familia de la víctima. ¿Persona extraña? Se ve que usted me odia. Usted está de acuerdo con ella. Ciudadana Vyasnikova ya puede irse. Muchas gracias. ¿Sabes, Antón dice que Oleg aceptó un soborno? ¿Puedes creerlo? No sé, trato de no meterme en sus asuntos. No sé qué habrá hecho Oleg, pero personalmente yo no me quejo. ¿No es genial que a nuestros hombres todo les haya ido bien y pudiéramos permitirnos otras cosas? Sí, solo que yo no noté ninguna afluencia de dinero. Claro, vivían por separado. Por eso, el dinero iba a otro bolsillo. Basia, basta. Si vieras cómo viven. Una sola habitación, rentada. Recuerdo que con Oleg comenzamos así. Escucha, en Occidente, por cierto, los millonarios lucen como simples empleados. Nadie se llena de brillantes. Podría ser que ella invirtió el dinero en algo. Sabes, tengo la sensación de que no lo conocías en absoluto. No me imagino que Oleg, por propia voluntad, saltara por la ventana. Sin duda se cruzó en el camino de alguien. ¿Cómo? No lo sé. ¿Tú ya viste el video? No, tengo miedo. Podríamos verlo juntas. Puedo hacerlo sola. Lena. Perdóname. Ya sé que soy culpable ante ti. Y la luna de miel en París no podrá ser. Gatita, yo me siento tan mal. Por cierto, nos compré un apartamento. Oleg. No. ¿Con qué dinero compraste el apartamento, eh? No es nuestro. Esos son sus últimos minutos. Sí, pero será mejor que no lo veas. ¿Pero por qué? Es mi padre. Y esos son los últimos minutos de su vida. Pienso que precisamente yo debería verlos. Es su despedida, mamá. Ya sé que es una despedida. Solo que esta no es para ti. Ni para mí. ¿Y qué? Ya te dije que no debes mirarlo. ¿Desde cuándo eres así? Te has obsesionado contigo misma. No te importa a nadie más. Sucedió algo terrible y aún no lo hemos hablado. ¿Crees que eso es normal? ¿De qué me estás acusando, eh? Intenté conservar la familia. Yo lo di todo. Yo creí que él volvería. Y todo sería como antes. Ya nada hubiera sido como antes. Papá tenía otra familia y era muy feliz. Y sí, yo lo vi. Y Lena es muy buena. ¿Cómo? ¿Tú la conoces? ¿Por qué no me lo dijiste? Papá no quería. Sabía que armarías un escándalo. Sí, me llevo muy bien con ella. Y papá la amaba. Claro. Por supuesto, a mí no hay por qué amarme, ¿no? Tú convertiste toda tu vida en una contabilidad. Ingresos, gastos, todo bajo control, ¿o no? No haces más que tener esa maldita expresión. Pasha, ya es suficiente. Tú casi nunca estás conforme. No importa. No te importa nadie más que tú. Ya no te molestaré. No te importa nadie más que tú. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, carajo. Vamos. Mamá, ¿tú gritaste? No es nada. Todo está bien. Mamá, lo siento. Perdóname, por favor. Yo no quería decir eso. No sé qué me pasó. Solamente estoy enojado. Lo comprendo. Comprendo que ahora la estás pasando mal. Realmente te comprendo. Perdóname. Por favor. Perdóname. Vamos adentro. Estoy muy segura. He visto ese auto dos veces. Y hay alguien vigilando mi casa. Y temo por mi hijo. Marina, eso se llama estrés. Ningún estrés. Tú, por favor, no te cuesta nada buscar en la base su número para que pueda calmarme. De acuerdo, lo investigaré. Muchas gracias. Y verás que no hay nadie vigilándote. Por cierto, revisé las cuentas de tu esposo. ¿Y qué viste? Hace poco, una de ellas ingresó una gran cantidad de dinero. Pero luego fue retirada. Y, por cierto, pagó los estudios de su hijo en la universidad. Hasta el último año. Él aún va a la escuela, ¿no? Sí. Está terminando el curso. Pues considera que ya es universitario. Espera, no entiendo ni una palabra. ¿Qué no entiendes? Ninguno de ustedes va a perder los nervios para entrar a la universidad. Todo está pagado. Eso es bueno. Tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Ah, comprendo. Viste lo mal que me siento y decidiste vengarte por todo lo que te hice. Disculpa. Después de todo, hiciste bien en dejar la academia y no convertirte en detective. En realidad, no la abandoné. Volví a los dos años. ¿Y por qué te fuiste? ¿Acaso no lo sabes? ¿Fue por mí? De hecho, tuvimos un romance. Eso es verdad. Uno muy lindo, por cierto. Con una pedida de mano y corazón. Es suficiente, Andrei. Hasta que apareció Olej, y en un mes ya era su esposa. En dos, para ser exacto. Y eso lo cambia todo de raíz, ¿no? Me enamoré. Y, por cierto, fue él quien insistió en que cambiara de especialidad. Porque ser abogado en proceso de divorcios es mucho más seguro que ser detective de casos especiales. Ah, es razonable. Razonable. Cuando tienes familia, eres vulnerable y siempre tienes que perder. Es bueno que hayamos hablado. Revisarás la matrícula, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias. Adiós. Hasta la vista. Marina Pavlovna. Me alegra que haya venido. Yo le dije que probablemente usted no vendría hoy, que su esposo murió, pero ella se empeñó. ¿Usted cómo está? Muy bien, pero ¿de quién habla? Ah, aquella chica. ¿Por qué la dejaste entrar? Sobre todo si yo no estoy. Ella amenazó con hacer un escándalo. Y por orden de la directora la dejé entrar. Está muy bien. Yo me encargo. Nastia, tengo otra petición para ti. Por amistad. Hay que enviar las solicitudes a los bancos. Se trata de mi esposo. ¿Comprendes? Comprendo. Lo haré. No se preocupe. Necesito los ingresos y los gastos de todas las cuentas. Absolutamente todas. Lo entiendo. No se preocupe. Por cierto, por los próximos tres días la directora la liberó y todas las reuniones serán la próxima semana. Gracias. ¿A qué debo el honor? Tengo muy poco tiempo. Dime. Todo esto es muy raro. ¿Qué es raro? Debería estar ocupándose del funeral y no aquí en la oficina. De eso se encargaron los servicios funerarios. Hace tiempo. ¿Tú a qué viniste? ¿Acaso ya nos tuteamos? ¿Y por qué te voy a hablar con respeto, si no eres mucho mayor que mi hijo? En realidad, yo solo vine a conversar. Qué interesante. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me robaste a mi marido? ¿O cómo pusiste a mi hijo en mi contra? No es mi culpa que Oleg y yo nos enamoráramos. Quizás usted deba hacerse esas preguntas en lugar de culparme a mí. ¿Sabes qué? No quieras enseñarme a vivir. Así que escúchame. Que no te vea en el funeral, ni en el entierro. ¿Está claro? Usted no tiene derecho. Él me amaba. Y debo poder despedirme. Pues yo soy su esposa. ¿Te queda claro? En el funeral habrá gente de su trabajo. Y no quiero escuchar juicios ni comentarios a mis espaldas. ¿Entiendes? Y si te atreves a venir, te voy a echar. ¿Quieres algo más? Yo vine a recoger lo que me pertenece. Qué interesante. ¿Y qué es? ¿Qué? ¿La casa? ¿El auto? ¿O el dinero? El teléfono de Oleg. Sé que él dejó un video para mí. Ridícula. ¿Sí, Pasha? Mamá, en casa hay un caos. ¿Cómo? Todo está desordenado. Pasha, no te preocupes. Pronto. Pero no te preocupes y no toques nada con las manos. ¿Me oyes? Llegaré pronto, ¿sí? Al fin llegas. Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo sucedió? Llegué de la escuela y aquí todo estaba destrozado. Entraron desde el patio trasero. Bueno, hay una ventana rota en la oficina de papá. Dios, qué bueno que no te encontraste con ellos. Anton, muchas gracias por venir tan pronto. Por casualidad andaba cerca y... Es horrible. Es horrible. Sí. Pasha y yo revisamos y al parecer no falta nada. ¿Verdad? Sí. Vaya, hicieron un buen trabajo. También llamé a Andrey. Bien, chicos, echemos un vistazo. Ajá. Sí, señor. Andrey, estoy segura de que todo esto tiene algo que ver con Oleg. ¿Buscaban el dinero? Ojalá fuera el dinero. Ellos sabían perfectamente que Oleg no vive aquí. Buscan algo más. Espera. ¿De qué dinero hablan? Anton, yo lo siento. Yo le conté a Andrey todos mis temores. Ah, no piense nada malo. Todo está bajo control. No hay quejas por parte de los clientes, son personas muy humanas. Pero esos dudosos dictámenes, los cuales... En fin, los que redactó Oleg, por supuesto, están bajo revisión. Pues revisen quién se lo impide. Estamos aquí por otra razón. ¿Me disculpen? Claro. Gracias. ¿Estás loca? Tú y yo teníamos un trato. Si estuvieras seguro de que fue un asesinato, sería el primero en iniciar una investigación. Piensa. ¿Quién querría la muerte de Oleg? ¿Quién? ¿Y qué pasará si comienzan a presionar a nuestros clientes? Nuestra empresa podría perder su reputación. ¿Lo has pensado? Perdóname. Marina. Por favor, revisa todo. Ya es una lista de lo que falta, ¿está bien? Eso no es lo que me importa. Me interesa más saber qué buscaban y cómo está relacionado con Oleg. ¿Qué podrían estar buscando aquí? ¿Y qué apariencia debería tener? Exacto. Perdóname. Yo me siento culpable ante ti. Y nuestra luna Daniel, en París, no será posible. ¿Cuál, París? Me siento bien. Me siento bien. Y vamos a Tailandia. Los compré. Un apartamento. No es muy grande, pero es nuestro. Por más, las brutas. Mejor dicho, tuyo. Solo es tú y yo. No quiero que nada te falte. Y nadie más. Nadie más. Tú eres lo mejor que me ha pasado. No, estás aquí. Perdóname. Te quiero mucho. Adiós. ¿Puedes darme copias de los negocios y los dictámenes de Oleg? Marina, ¿qué estás buscando? Todo está limpio, créeme. Solo quiero echar un vistazo. Si no entiendo algo, tú me lo explicas. Sin problema. Gracias. Dime algo. ¿Alguna vez aceptaste sobornos? Dios me libre. Siempre he sabido ganar dinero sin eso. Sí, por supuesto. Tú eres un hombre de principios firmes. Pero algo salió mal. Todo está bien. Es el momento. Son tiempos en los cuales una buena reputación es quizá lo más valioso que puede haber. Ya, ya. Ahora, aunque el dinero sea sucio, debe parecer que es limpio, ¿verdad? Surable, Eva. Eres inteligente. ¿Crees que Morozov cerrará el caso? Morozov lo cerrará. Pero yo no. Tu actitud es clara. Miramos las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Y qué? No hay nadie. Nada extraño. Nada. Espera, ¿y si alguien lo amenazó abiertamente? Hablé con él sobre eso. Creo que me lo habría dicho. Escucha, pero él estaba tan asustado en esa grabación. Como si realmente lo estuvieran obligando a decir y hacer todo eso. Marina. Te lo ruego. Basta. Ya todo pasó. Piensa en Pasha. Estoy pensando en Pasha. Hablando de Pasha, ¿no quieres llevártelo un par de días? Así estará más seguro. Cuando pienso que pudo cruzarse con esos bandidos. ¡Qué terror! No te preocupes. Lo haremos de la mejor manera. Gracias, Anton. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? Puedes venir también, en lo que todo se calma. Te prometo que lo voy a pensar. Gracias. Ya regresaste. ¿Qué es eso? Yo... leo los documentos de papá. ¿Y qué? ¿Te imaginas? La casa del abuelo en Sochi. Papá la vendió y... yo no sabía nada. ¿Y? Pues... que todo el dinero es legal. No hay ningún delito relacionado. Pero no entiendo. ¿Qué dinero? ¿Qué delito? ¿Era un criminal? ¿De qué hablas? No importa, no importa. ¿Cómo te pareces a tu padre? Lo sé. Cuéntame, la última vez que papá vino, ¿ustedes de qué hablaron? De cosas... sobre nuestro viaje. ¿Es todo? Si te digo, te ofenderás. No, lo prometo, no lo haré. Él dijo que... compró un apartamento grande. Y... que tendría mi propia habitación. Y también que podría vivir con ellos. Con papá y Lena. Por supuesto, si tú me lo permitías. Claro que te lo permitiría. Bueno, pelearía un poco. Claro, como sé hacerlo. Yo sé bien... como papá y tú se amaban. Hijo, ¿sabes qué? Hoy es un día muy difícil. Tú ve a cambiarte. Nos iremos al funeral. Ve. Hazlo. Le había pedido que no formara este circo. Le pedí que no viniera. Puedo ir y decirle que se vaya. Te aseguro que se irá enseguida. ¿Por qué? Mamá, compórtate humanamente, ¿sí? Está bien, entonces acércate a ella. Y dile que se pare aquí junto a nosotros. Pasha, invítala también al velorio. Dile que yo lo pedí. Marina, ¿perdiste la cabeza? No necesita simular nobleza. Marina Pavlovna. Reciba mis condolencias. Muchas gracias. Oleg era una buena persona. Honesto, de principios. No le haga caso a nadie. No era culpable de nada. ¿Ustedes se conocían? ¿Acaso sabe algo? Este no es el mejor lugar para hablar de eso. Vean. Ya, mamá, te invito. Si tiene tiempo, podemos reunirnos en algún momento y conversar sobre esto. Sí, me encantaría. Aquí está mi tarjeta. Llámeme. Y una vez más, mis condolencias. Gracias. Gracias. Marina, perdóneme por todo, si puede. Y le agradezco mucho. Creí que ya nos toteábamos. Ven con nosotros. La oferta de mamá sigue en pie. Y tenemos lugar en el auto. El velorio será en la casa. Vendrán todos los amigos. ¿Qué pasa? No, prefiero irme a casa. Estoy un poco agotada. Discúlpame con tu mamá, ¿está bien? Está bien. ¿Y cómo piensas volver a casa? Llamaré un taxi. Pasha, tú... Tú llámame, ¿está bien? Sabes que siempre estaré feliz de hablar. Pasha, no tardes, debemos irnos. Lena, tú llamas y necesitas algo. Es en serio. Adiós. Adiós. No. ¡Vamos! 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 Misterio en París. Capítulo 2. Ayuda. Ayuda. Oléj era... una persona maravillosa. Decente. Confiable. Él era correcto. Siempre supe que podía confiar en él y creo que... un amigo como él... no sé... O respondes. O lo apagas. Perdona. Amigo, descansa en paz. Siempre te voy a recordar. Papá, llamando. Es Lena. Yo le devolví el teléfono de papá. ¿Qué clase de persona es, eh? No quiso venir y además interrumpe. Ve a contestarle. Oleg Dimitris era un excelente jefe, persona... ¿Qué crees que estaba pensando ella? ¿Uno es gentil? Debiste echarla del cementerio. ¿Sabes qué? Yo considero que es una total desvergonzada. Pero claro. Que descanse en paz. Ahora me tendrá que oír. Sí, Lena. Anton, tú quedas al mando, ¿está bien? Lena, ¿eres tú? Por favor, todos discúlpenme. Debo ausentarme un momento. Son circunstancias imprevistas. Lena, ¿me oyes? Alec Dimitris era un hombre encantador. Pasha, ¿qué sucede? Estamos en un velorio. Mamá, espera. Algo anda mal. Toda su vida anda mal. Lena. Ayúdeme. ¿Qué pasó? Dame el teléfono. Te digo que me lo des. Hola. Hola. Ayúdenme. Lena. Lena, ¿qué pasó? Lena, hola. Solo esto nos faltaba. ¿Y ahora? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Ah? Ella se fue a casa. A Lena le pasó algo. Estaba pidiendo ayuda. No sé. Mamá, debemos ir. Yo sé que hay que ir sin que tú me lo digas. Bien. No dejaré que vaya sola. Eso no se discute. Anton te acompañará. Pasha y yo nos encargaremos de todo aquí. Y si nos demoramos, por favor, llévatelo a tu casa, ¿sí? Por supuesto. No te preocupes. Marina. No te distraigas. No te distraigas. Descuida. Es que... esto no lo esperaba. En un día como este, ni siquiera lo honramos como se debe. Bueno, no te martirices. Hicimos lo que pudimos por Oleg y a Lena no dejaremos de ayudarla. Ni yo misma puedo creer que esté haciendo esto. Dios. ¿Está viva? ¿Marina está viva? Está viva, está viva. Llama a una ambulancia. Yo llamaré a Morosov. Doctor, ¿a qué hospital la llevan? Al 303. ¿Y sus documentos? ¿Los documentos? Están arriba. Sí, los traeré enseguida. De acuerdo, tráiganlos. Gracias. Hola, llegas justo a tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? La novia de Oleg, tendida, con la cabeza perforada. La llevaron al hospital. ¿No crees que deberías reabrir el caso? Bueno, vamos al apartamento. Me contarás todo. Yo tengo que ir con ustedes. Claro, usted es testigo. Dime, ¿pudiste revisar la matrícula del auto que me vigilaba? Marina, estuve ocupado. ¿Y lo olvidé? ¿Cómo lo olvidaste? Pues lo olvidé. Así se encargará de todo. ¿Dónde la encontraron? Estaba aquí, boca abajo. Sí, justo aquí. Mire la sangre, con la cabeza hacia acá. Marina, revise el lugar. Tal vez algo pudo haber desaparecido. Yo estuve aquí solo una vez cuando vine a hablar de Oleg. Anton, tú has estado aquí antes. Claro, por trabajo y alguna otra vez. Con eso. Bueno, usted revise, pero con cuidado. Y no pierda nada de vista. Bueno, su computador estaba justo aquí y ahora no está. Interesante. ¿Quién la necesitaba? ¿Y para qué? ¿Tendrá algo que ver con su trabajo? No tengo idea. Los originales de los documentos con los que Oleg trabajaba están en la oficina. No sé, tal vez alguna conversación privada. En fin, ni siquiera me imagino. Necesito que me dé toda la información sobre los sobornos. ¿Quién los aceptó? ¿De cuánto fueron? Es que no hubo ningún soborno. Era una casa. Oleg la recibió de su padre. Una herencia en Sochi. Él la vendió, yo lo revisé. De acuerdo. Tenga cuidado, está en peligro. Vadim Polozov. Diga. Hola, Vadim. Hola, soy Marina Surableva. ¿Me recuerda? Puede hablar ahora. Ah, sí. ¿Qué tal, Marina? Me gustaría saber, ¿hace cuánto que conoce a Oleg? Uf, bueno, no hace mucho tiempo, pero... ¿Pero tenían asuntos en común? Sí, se trataba de una gran empresa. Marina, lo siento, pero esto no debe ser por teléfono. Sí, por supuesto, lo entiendo. Es que usted me escribió que estaba en peligro. Definitivamente no por teléfono. Veámonos mañana en mi oficina. En la editorial le daré la dirección. Allá será mejor. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ahí estaré. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Vamosote! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sabes que ha sido un día muy difícil Creo que me iré a la cama Tú no te desveles mucho Voy a descansar Te prometo que no Adiós Adiós Mamá ya llegó Ahí está Hola Hola ¿Cómo estás? Normal Pasha Sí Tiene tan poco que no te veo Y ya te extrañaba mucho Así son las chicas Hubieras venido tan bien ¿Qué hacías allá sola? Y no es seguro después de todo ¿Sabes qué? Justamente por esa razón quería hablar contigo Conoces a un periodista llamado Vadim Polozov Tenía algunos asuntos con Oleg Polozov No lo conozco Tengo que ir a la editorial a verlo Tal vez él sepa algo Dijo que yo estaba en peligro Marina ¿Pero qué periodista? Ni se te ocurra ir sola ¿Pero cómo crees? Voy a tener cuidado Sobre todo Ya te avisé ¿Y tu precaución? ¿En qué consiste exactamente? Ni siquiera sabes por dónde te podría ocurrir algo malo Mamá, yo iré contigo ¿Está bien? Basta ¿Qué les pasa? Yo voy a la editorial a plena luz del día ¿Qué podría pasar? Yo la acompañaría Pero tengo una reunión con Morozov Perfecto Ve a la reunión Y Pasha y yo vamos a visitar a Lena Y luego traeré a Pasha de vuelta Y voy a la editorial Vigílala Vámonos Sí Hospital clínico de la ciudad ¿Qué estaban esperando? La paciente está en coma Y no podrán entrar a cuidados intensivos Cuando mejore, vengan Mejor vayan a casa Adiós a usted también ¿Por qué estás triste? Todo va a estar bien Masha ¿Dónde estabas? Cerrando las puertas ¿Y dónde está ese Bereskin? Lo trasladaron Por supuesto ¿Quiénes son ellos? Querían ver a Vyasnikova ¿A Vyasnikova? Ajá Hablaré con ellos Te veré en la sala de médicos Sí, doctor Perdonen ¿Vienen por Vyasnikova? Sí Hola, ¿qué tal? Yo soy su médico de cabecera Y díganme, ¿ustedes qué son de ella? Soy solo una amiga ¿Y ella tiene algún familiar? Su familia está muy lejos Por eso, todas las preguntas deberá resolverlas conmigo Te describiré la situación en pocas palabras Lena se encuentra en estado grave Grave, estable Estamos haciendo lo posible para salvarlos a ella y a su hijo Y... ¿Qué? ¿No sabía que Lena está embarazada? Es que ella es tan discreta ¿Qué tiempo tiene? Unas ocho semanas Ah, sí ¿Se siente mal? No, 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 ya pasó ¿Quiere agua? No Acompáñame a la sala Todo está bien, gracias Es solo que me preocupé por ella Le diré qué haremos Estaremos en contacto con usted Ya sabe, puede suceder cualquier cosa Puede que necesite algunos medicamentos o tratamientos adicionales Sí, por supuesto Por favor, llámeme, ¿sí? De acuerdo Hasta luego Adiós Mamá, ¿nos vamos? ¿Dónde estaban? ¿Sucedió algo? Pasha, entra a la casa Sí, necesito hablar con Basia No te ofendas Está bien Pasha, ve, preparé bocadillos Come un poco, están calientes ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Lena está embarazada Espera, ¿cómo? Pero si está en coma Al parecer eso no interfiere Dios bendito Los médicos dicen que su estado es grave, pero... Esta noche... Marina, no lo entiendo ¿Por qué te tocó cargar con todo esto? Definitivamente es una pesadilla No lo sé, será que lo merezco Pero lo más importante ahora es que ella y el bebé estén bien ¿Qué tiempo tiene? Dos meses Oye... ¿Dos meses? Ella aún es joven Esperemos que su organismo lo logre Marina, ¿y no has pensado que habrá que compartir la herencia? Resulta que su hijo también tiene derechos Sí, lo pensé, pero... Luego... Nos encargaremos Realmente estás loca Ella no tendría piedad contigo Ella está sola ahora Y está luchando por ella y por su bebé, ¿comprendes? Resulta que ella no tiene a nadie Además de a Pasha y a mí ¿Quién la ayudará? Eres una santa Vasya Tengo que irme Te llamaré por la noche, ¿está bien? Claro, no te preocupes Le daré de comer a Pasha Todo estará bien Muchas gracias Nos encargaremos del bebé Gracias, adiós Lo lograremos Cuídate Adiós Con permiso ¿Ah? Es usted Hola No esperaba verla aquí ¿Cómo que no me esperaba? Nos pusimos de acuerdo para hoy ¿Acaso lo olvidó? Honestamente, lo olvidé He estado muy ocupado Lo siento, pero ahora no tengo nada de tiempo Tengo que irme a una tarea de la editorial Es urgente ¿Entiende? Claro, claro Si quiere, puedo llevarlo Y hablamos en el camino Me temo que no es posible Es que no estaré solo Un reportero irá conmigo Quiero saber cuáles serán sus asuntos con mi esposo Sabe, estuve pensando mucho en eso ayer Quizás no debía haberla preocupado No era nada especial Solo nos cruzamos un par de veces Pero él era una persona muy buena Y también un especialista sin duda Sabe que yo no vine aquí para escuchar esas tonterías Usted me escribió que yo estaba en peligro ¿Cuándo? Yo no sé cuándo lo escribió Me dio una nota en el funeral Ah, se refiere a eso Lo siento, no estaba dirigida a usted ¿Qué quiere decir? Ah, es que... Estaban amenazando a mi colega Y me enteré por casualidad Y decidí advertirle Mostré, por así decirlo, solidaridad profesional Eso fue Vadim, ¿usted es tonto? ¿O alcohólico? ¿O drogadicto? ¿Por qué piensa eso? No lo sé, tal vez yo soy la estúpida Yo no la entiendo en absoluto, ¿eh? Lo entiendes todo perfectamente Pero mientes ¿Te han amenazado? ¿O te compraron? Ah, claro, es eso ¿Quién? ¿Cuánto te pagó? ¿Qué tal si yo te pago más? Escuche, usted no puede culparme por nada ¿Está bien? Lo siento mucho por Oleg Mucho Y lo que hizo fue algo horrible Pero... Fue absolutamente su elección Lo siento Lamentablemente no puedo ayudarla en nada Y ahora de verdad debo irme Con permiso ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Déjenme, déjenme en paz Voy a gritar Entendí Ya entendí Qué bien Ya nos entendemos ¿Qué quieren de mí? Bueno, ya es otra cosa Ahora escúchame Pon atención, niño bonito Nuestro jefe sabe Que Surablep tenía pruebas contra él Él personalmente Le envió una copia al correo ¿Y si hay una copia Entonces, qué? Significa que hay una original ¿Entiendes? Entiendo Eso me gusta ¿Ahora sabes lo que queremos? Palabra de honor ¿Hablas de honor? Entonces también jura por la salud de tu madre Ponte a pensar ¿Dónde pudo ocultarlo? Hemos registrado toda la casa de esa gallinita Y en la computadora no hay nada tampoco En su casa yo tampoco encontré nada Ustedes estuvieron ahí también En el trabajo tampoco hay información en ninguna computadora Tal vez era un farol No, no era un farol El periodista lo confirmó Nosotros le dimos dinero Para que nos entregara su copia Él nos dijo que recibía todo directamente de Oleg Así que sé en tus intereses Hallar el original O tendrás un vuelo largo Y terrible ¿Entendiste? Ajá El jefe no esperará mucho Sabes dónde encontrarnos Mira qué canalla es Él lo sabía que Oleg estaba amenazado Y que yo estaba en peligro Sabes, o lo tienen presionado O se dejó comprar Que, por cierto, es probable Deberías haber visto sus ojos nerviosos Marina, con sus ojos no probarás nada Eres abogada, lo sabes Sí, lo sé, lo sé Solo que mi hijo no puede ir a casa Y Lena está en coma Morozov, te lo estoy pidiendo Haz algo, por favor ¿Así que crees que estoy sentado aquí sin hacer nada? No Estoy revisando la información Claro, hasta ahora extraoficialmente No tengo pruebas sólidas Y sin ellas no puedo reabrir el caso Compréndelo Lo entiendo Por cierto, revisé la matrícula del auto ¿Y qué hay? Pertenece a un tal Stanislav Rogozkin ¿Quién es ese? Es el conductor Y a tiempo parcial El guardaespaldas de Konstantin Beregovoy Director general de Build Reform Es increíble Ni siquiera se esconden Ahí tienes las pruebas ¿Y qué debo argumentar? ¿Mis conjeturas? ¿Sospechas? Eso no sirve para nada Escucha En el edificio de Lena hay una tienda Ahí seguro debe haber alguna cámara de seguridad Bravo Así es como te recuerdo Ya lo solicité Lo comprobaré ¿Me acompañas? Tengo miedo de ir sola Claro Es absurdo Tengo miedo de entrar a mi casa No temas, iré contigo ¿Vamos? Sí, muchas gracias Bueno, aquí es donde vivo Pues sí que es un bonito lugar Sí Sobre todo cuando todo se encuentra ordenado Andrei, Andrei, ¿sabes? No creo que este sea el mejor momento Perdona Sí Lo entiendo Bueno, al parecer todo está en orden Sí Ya me voy Ya me voy Espera Dime ¿Podrías quedarte conmigo? Es que me asusta estar sola Está bien Novers ¿Por qué me asusta? Novers ¿ wiem? ¡Gracias! Al fin llegas. Debería darte vergüenza, compadre. Un momento. Yo estoy en mi casa. No tengo por qué sentir vergüenza. Vaya. Cariño, ¿tú qué haces aquí? Dímelo. Oye, déjame en paz, Basov. ¿Qué pasa? Nada. Mejor relaja ese rostro. Vamos a conversar. Vamos, vamos. ¡Suéltame! ¿Algo no te gusta? No me gusta que te emborraches como un cerdo y actúes así. ¿Qué te pasa? A mí no me gusta que últimamente a ti no te guste nada. ¿Y sabes por qué? Tal vez por saciedad. Vete a la mierda. Yo voy por ti. Hago hasta lo imposible para que puedas tener todo lo mejor. Y no te basta. ¿Eso no te recuerda algún cuento? Casi me matan hoy, Vasilisa. Pensé que ya... Finita la comedia. Es el final de Anton. Basia, dime, pero honestamente... ¿llorarías por mí? Te acordaste de un cuento. Vete a dormir. Sigue siendo el mismo miserable de siempre. Así te matan. Deberías arder en el infierno, Basov. Tú mismo te lo buscaste, pues resuélvelo. A mí no me involucres. Ya me tienen harto. Me voy mañana mismo. Gracias. ¿Qué estás preparando? Yo hago tostadas. Pero si tienes tostadora. Sí, pero a mí me gusta hacerlas así. A la antigua. Casero. Sigue siendo fiel a tus costumbres. ¿Café? Sí, sin azúcar. ¿Con limón? Por supuesto. Sí, Mijalich. Te escucho. Entendido. Gracias. Sabes que te debo una. Bueno, alégrate. La grabación de las cámaras confirma que el día del atentado, Alena, junto a su portal, estaba el mismo automóvil, con el mismo número de placas. ¿En serio? Sí. Entonces yo tenía razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? En realidad lo haré yo. Pero aún no hay pruebas suficientes para reabrir el caso. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen que ser pruebas contundentes y deben apuntar directamente a ver a Goboy. Ahora, lo único claro es que necesitan algo de Oleg. Y lo más probable es que aún no lo encuentran. Dime, ¿por qué citaste a Vaso, Payer? No lo hice. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo que no? Me dijo que iba a verte. Tal vez cambió de opinión. Por cierto, ¿dónde vive? Cerca de aquí, en Ocerni. ¿Sí? Hola, la escucho. ¿Sí? ¿Cuándo? Gracias. Está bien. Recibí otra buena noticia. ¿Qué dijeron? Lena ya despertó. Genial. ¿Irás? Claro. Me salvaste la vida. No estabas obligada a venir. No quiero que me digas eso. Mejor cuéntame. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cuántos eran? ¿Cómo lucían? Es muy confuso. Recuerdo que creo que era uno solo y era enorme. Luego me golpeó en la cabeza. De veras, no recuerdo. Lo siento. ¿Tú cómo te sientes? No tan mal. Pero todo el tiempo tengo náuseas. Bueno, eso es normal en tu condición y estado. Sabes, estoy muy contenta de que hayan salvado al bebé. ¿De qué bebé hablas? ¿Acaso tú aún no sabes nada? ¿Tienes dos meses? No. No puede ser. Debe ser un error. Puede suceder. Es normal. Pero ¿por qué estás llorando? Deberías estar alegre. ¿Cómo voy a vivir ahora? No tengo nada. No tengo casa ni educación. Seguro me despiden del trabajo. Eso no es nada. Y el bebé, él debe alimentarse. No te preocupes. Buscaremos una forma. Lástima que Olek no lo supiera. Él estaría muy contento. Estoy segura de que él no lo hizo. ¿Por qué? En el video, él decía cosas muy extrañas sobre París. No íbamos a París. Le dije que eso era parte de su historia. Íbamos a Tailandia. Luego, me llamó Gatita, aunque sabía que eso me molestaba mucho. París. Gatita. ¿Qué dices? No, no, no. Nada. Pasha realmente quería venir a verte, pero no pudo ser, así que vendremos mañana sin falta. ¿Qué más puedo traerte? No, gracias. No necesito nada. Ya pensaré en algo yo. Bueno, tranquila. Hay que descansar. ¿Está bien? Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Qué más está bien? ¡Ah! Hola, Pasha. Soy yo, escucha. Había un póster en tu habitación de tu papá y de mí en París. ¿Sabes dónde está? No recuerdo dónde lo puse. ¿Para qué lo quieres? ¿Estás hurgando en mis cosas? No estoy hurgando, sino buscando. Hay una gran diferencia. Lo necesito. Debe estar en el garage. Trata de recordar, Pasha. Revisan las bolsas de basura. Ajá. Voy a ver. No cuelgues. Mantente el teléfono, ¿eh? ¿Y en dónde estás? Mamá. Mamá, ¿estás ahí? Pasha, lo encontré. ¿Qué encontraste? ¿Llamó mamá? ¿Cómo está? No tengo idea. Primero me preguntó sobre un póster y luego encontró algo. ¿Qué encontró? No me lo dijo. ¿No crees que deberías detenerla? Eso me disponía a hacer. La verdad, estoy jodido. Y reconozco totalmente mi culpa. El hecho es que nuestra empresa realizó una serie de transacciones ilegales con Bill Reform. Tres semanas antes. Mi amigo Anton Basov daba conclusiones de experto. Las cuales no se adaptaban a las normas. Yo confiaba ciegamente en él. Y firmaba esos documentos sin revisarlos. Cuando le propuse confesar a la comisión esos acuerdos, él se dirigió a Beregovoy y éste comenzó a amenazarme. El reportero Vadim Polozov aceptó ayudarme. Y yo le di copias de los documentos que se encuentran en esta memoria. Y si algo me sucede, esta confesión debe ponerse en manos de la policía. Los quiero mucho a todos. Pasha, Lena, Marina, a todos. Vivan felices. Los quiero mucho. Marina Pavlovna. Marina Pavlovna. Dame lo que encontraste y vivirás. Dame lo que digo. No, 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 no. Arranca, arranca, por favor, arranca. ¡Arranca! ¡Arranca! No, 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 no. No, 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 no. Andrei Morozov El teléfono al que llamo está apagado fuera del área de cobertura Llame más tarde, si prefiere, deje un mensaje después de la señal Andrei, soy yo Tengo una memoria con las pruebas, me están siguiendo Voy hacia el comité de investigación Llámame en cuanto puedas Paso Carajo, Pasha Escúchame Ahora me traerás lo que encontraste Y no te atrevas a copiar nada o llamar a Morozov ¿Me entendiste? Sí, entiendo Con tus acciones solo empeoras las cosas Así que no hagas tonterías Te juro que no quisiera hacerle daño a mi ahijado Te espero ¿Qué está pasando? Regresa a tu habitación y quédate ahí hasta que te llamen ¿De acuerdo? Sí, ¿para qué? Tenemos que conversar seriamente con tu madre Y es que tengo dudas de que ella va a estar bien Pasha, hagamos esto por las buenas, ¿sí? Tienes tantas amabilidades, si no quieres subir estará en el garage ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítame las manos! ¡Suéltame! ¿Dónde está Pasha? ¿Ah? ¿Dónde está Pasha? Marina Que venga inmediatamente Marina, en primer lugar, Pasha está bien En segundo, no tienes ni idea de dónde te has metido Por las buenas será mejor y nadie saldrá herido ¿Me estás amenazando? Morozov, Andrei Advirtiendo, trajiste la tarjeta de memoria Es una memoria, ¿verdad? Dámela ¡Deprisa! No te das cuenta de que si no me la das, los matarán a Pasha y a ti Eso es lo que quieres No serás tú Hay personas más interesadas Dámela ahora Toma, toma, toma Yo quiero resolver todo y no quiero que mi hijo sufra ¿Dónde está? Dime dónde está Pasha ¿Por qué te alteras? ¿Él está bien? Solo queríamos negociar libremente ¿Estás con nosotros? Con mi hijo ¿Pero ya nos entendimos? Nos entendimos Ahora entendí por qué ustedes fueron los primeros en llegar a mi casa cuando Lech murió Hurgaron, registraron, ¿verdad? ¿Encontraron algo? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste? Eras mi amiga ¿Y tú qué querías? ¿Que entregar a mi familia? De ningún modo No pretendo renunciar a todo esto Atención Enviende inmediato al grupo de captura al poblado Cerny, calle Planet Naya, número 12 Repito, calle Planet Naya, 12 Entonces, ¿qué pasó realmente? Vaso Ni siquiera pude imaginar cómo acabaría todo esto Pero Govoy me arrinconó Por primera vez en mi vida no sé qué hacer Ni una sola decisión clara ¿Y tú por qué callabas? O Lech, no es necesario pasarme la responsabilidad Tú eres el jefe Tienes que responder Y yo entiendo que somos amigos Pero para ellos son negocios Además, te ofrecí opciones para resolver esta situación Pero me ignoraste Antón, algo no me queda claro ¿Tú de qué lado estás? Lo siento Cada uno está por su cuenta Antón Después de esas palabras no me dan ganas de vivir ¿Cómo mirarle a los ojos a todos? ¿Qué voy a decirle a Pasha? Y dime ¿Cómo planeas seguir viviendo? Mejor que muchos Créeme No me importa para nada dónde estará ubicada esa fábrica Y no me importa lo que haga a ver Ego Boy Para mí lo principal es que tú y yo Tenemos la oportunidad de mantenernos Y ganar mucho dinero No lo hago por mí solamente Lo hago por Pasha también ¿Eso significa que entraste por Pasha y por mí? ¿Te das cuenta de que esa decisión hará que la ciudad se ahogue? ¿Qué has hecho? Serás un tonto si no tratas de aplacar esta historia Irás a la carcel Iremos juntos ¿No lo entiendes? Irás tú Si es que ver Ego Boy no resuelve este problema de otra manera Me amenazas Te advierto ¿Por qué callas? Hagámoslo sin mentiras También me amenazaron ¿Qué más podía hacer? Oleje era intransigente No aceptaba ningún acuerdo Rechazaba el dinero Marina Oleje estaba condenado ¿Lo entiendes? ¿Cómo murió? Lo habrían matado de todos modos Dime quién es La gente de Peragoboy Los conduje a la oficina de Oleje A través de la entrada de servicio Ellos lo esperaron Lo obligaron a grabar el video Y lo lanzaron por la ventana Dime Dime qué sentiste en ese momento Créeme Es mejor que no sepas lo que sentí Yo entendí que Oleje llegaría hasta el final Yo también sería condenado Lo confiscaría en todo Y eso no lo acepté Discúlpame ¿Y qué vas a hacer ahora? Le daré la tarjeta de memoria a Peragoboy Y tú, Marina Guardarás silencio Y nadie les pondrá un dedo encima Lo juro Tienes razones para vivir Tienes a Pasha Marina La verdad es que yo no sabía que sería así Sí lo sabías ¿Cómo pudiste? Traicionar a tu mejor amigo Él confió en ti como en sí mismo Tomaste el dinero Ojalá te atragantes con ese dinero Marina, ya basta de acusaciones Anton, ¿no crees que es suficiente? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Pasha? En el garage No quise que escuchara esto ¿Las llaves del garage? Toma Anton, ¿dónde vas? Anton, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Mardo! ¡Mardo! ¡No! Ya, Basha, tranquilo Ya, ya Todo pasó Ya pasó todo ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Obtuviste tu verdad? Por tu culpa Anton se suicidó Te odio, Marina ¡Te odio! ¿Estás bien? ¿Yo? He estado mejor Ya todo terminó Sí, gracias a ti Sí, gracias a ti Andrei No, gracias a ti ¿Y qué pasará con Basilisa ahora, eh? Basov decidió todo por sí mismo Y Basilisa irá como testigo Pero Beriguboy y los suyos van presos Hay pruebas suficientes Pero eso no es lo principal ¿Qué es lo principal? Que lo hiciste muy bien Hiciste justicia Limpiaste el nombre de Olej Les diste su merecido Siete meses después Lena, no tomes muchos líquidos Tus piernas se hincharán Te costará caminar No es mi culpa que tengas sed todo el tiempo Yo te lo advertí, eh ¿Recuerdas el apartamento que Olej compró? Ajá Hoy entré en posesión de la herencia y Lo puse a tu nombre ¿Qué? Puse el apartamento a tu nombre Quiero que tú y el bebé tengan un hogar Marina Gracias Marina, gracias Muchas gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay Creo que ha comenzado Vine por el auto Sí Respira suavemente Como te enseñaron Inhala, exhala ¿Qué haces, Pasha? Ve por la bolsa Está en el pasillo ¿Pero cuál bolsa? La que estábamos haciendo Te dije que no la guardaras Tranquila, tranquila Eso es Respira Muy bien, sí Tranquila, tranquila No, no vas a morir No te dejaremos morir Calma Calma Ya la tengo Abre la puerta ¿Hay zapatos, sandalias? ¿Ropa del bebé? Sí Tranquila Vamos Gracias Salma Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video